Me quiero y me acepto, hoy y todos los días. Me aprecio, soy increíble. Soy totalmente fabulosa y traigo alegría a los demás. Me cuido. Me encanta pasar tiempo cada día con la naturaleza, para refrescar mi mente, mi cuerpo y mi alma. Merezco ser feliz y amada. Sigo aprendiendo y creciendo. Merezco lo mejor. Hoy quiero hablarte sobre cómo alcanzar tus metas, aunque tú creas que la vida ya no te reserva nada más. Cada momento que experimentamos es la culminación de nuestros pensamientos, hábitos, decisiones y acciones pasadas. Todo esto da forma a la circunstancia en la cual nos encontramos en este momento, aunque estemos contentos o no con ella. Si sientes que estás atrapado en una rutina, es hora de sacudir las cosas y abrirte camino hacia el éxito. Recuerda, nunca dejes de aprender y esfuérzate constantemente por mejorar, porque cuando lo haces, las posibilidades se vuelven infinitas. Obtienes más conocimiento, encuentras una mayor felicidad y mejoras tu bienestar general. ¿Conoces ese dicho, lo que no se usa se echa a perder? Si descuidas ejercitar ese cerebro tuyo, un día te encontrarás sin saber qué está sucediendo a tu alrededor. Así que no te rindas, incluso si los tiempos se ponen difíciles. Los buenos y malos momentos solo son fases pasajeras. Aquí está lo más importante, lo mejor que podemos hacer es centrarnos en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestro mundo interno. Hay que darse cuenta que siempre se trata de nosotros como individuos, no de los factores externos. Claro, las cosas externas tienen un impacto, pero simplemente desencadenan lo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. Por eso la autoreflexión es tan poderosa para ayudarnos a navegar por los desafíos emocionales. Desafortunadamente a menudo se pasa por alto la autoreflexión. Personalmente lo considero una inversión increíble en uno mismo, una forma de comprender verdaderamente quiénes somos y crecer y florecer como individuos. A través de la autoreflexión, comenzamos a reconocer que al trabajar en nuestros propios problemas, desencadenantes y resistencias, podemos abrirnos a un nuevo nivel. Podríamos vivir vidas más plenas y establecer conexiones más profundas con quienes nos rodean. Y aquí está la cosa, esto no es una solución rápida que puedas lograr en unas pocas sesiones. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que dura toda la vida. ¿Sabías que? Anteriormente se creía que los adultos no podían generar neuronas, pero investigaciones recientes han demostrado lo contrario. El hipocampo y la zona subventricular son las principales regiones donde ocurre este proceso. El ejercicio físico, el aprendizaje, la estimulación cognitiva y un entorno enriquecido pueden aumentar la producción de neuronas y promover su conexión con las redes existentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se quedan estancadas, mientras que otras se adaptan sin esfuerzo al cambio? Bueno, aquí está el secreto, reinventarse implica ver los obstáculos como regalos. Los obstáculos son como invitaciones para superarse y tomar acción. Son oportunidades para la transformación personal, una oportunidad para superar tus propios límites y convertirte en algo que nunca pensaste como posible. Recuerda, la fortuna favorece a los valientes, así que no tengas miedo de tomar un camino diferente. El apego es un fenómeno humano común y natural. Nos aferramos a nuestra antigua identidad, ideas arraigadas y formas habituales de hacer las cosas, porque nos brindan una sensación de seguridad y familiaridad. Nos apegamos a lugares, personas, trabajos y rutinas, porque nos proporcionan una sensación de estabilidad y confort emocional. Sin embargo, hay momentos en los que este apego puede convertirse en un impedimento para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Es importante reconocer que el cambio es una parte inevitable de la vida. A veces nos encontramos en situaciones en las que no estamos contentos o satisfechos con nuestra realidad actual. Podemos sentir que estamos atrapados en patrones obsoletos o incluso estancados en situaciones que ya no nos sirven. En esos momentos, aprender a dejar ir se vuelve fundamental. Dejar ir no implica renunciar a nuestras raíces o negar nuestra historia personal. Más bien se trata de liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrirnos a nuevas posibilidades. Al soltar los apegos, creamos espacio para el crecimiento, la exploración y la transformación. Nos abrimos a la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente, más allá de nuestras identidades y creencias pasadas. Recuerda, en tus manos tienes el poder de dar forma a tu propio destino. No subestimes la capacidad de influir en tu vida y en el mundo que te rodea. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue evolucionando, creciendo y abrazando valientemente la aventura de la vida. Cada día es una oportunidad para descubrir nuevas posibilidades, desafiarse a sí mismo y alcanzar nuevas alturas. Continúa avanzando en tu camino con determinación y gratitud. Continúa avanzando en tu camino con determinación y gratitud.